Te apoyo, gracias Richard y Ángel, que chévere que estén aquí. Este encuentro del día de hoy es un encuentro de verdad que entre amigos. Espero que la pasemos muy bien. Por lo general es así, pero estoy segura de que hoy va a ser más sencillo porque estamos pues muy en confianza. Ustedes son un éxito. Ustedes son, no sé, ¿qué digo? Para los que no se me caiga la cédula, los Britney Spears de la época. 21 conectados. 21 conectados ahorita. De verdad que es un muy buen número para nosotros. ¿Qué queremos hacer con este espacio, Richard y Ángel? Y bueno, la gente que nos está acompañando el día de hoy, que probablemente algunos sean nuevos aquí. Nosotros estamos tratando de tener un espacio fijo, fijo los miércoles a las 4, con una hora de duración. Tratamos de ser muy puntuales. tratamos de aprovechar al máximo este tiempo. Y estamos ahorita en un momento que hemos llamado un segmento, se pudiera decir, de historias de vida. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una iniciativa que nació con la Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento, en donde decíamos, y Richard allí, bueno, fue muy activo en esta. La creación de este programa, sin detalles, pero para el emprendimiento, hay muchas consecuencias del emprendedor como tal. El ser emprendedor, vas a dejar por fuera el tema legal. Todo lo tienes que considerar. Simplemente vas tratando de ver en qué nivel, ¿no? Hasta donde llego, en una asignatura que se supone que es introductoria y que está hecha para que todos los estudiantes de las distintas carreras la vengan. Entonces, pensamos en este espacio primero como para completar. Oye, dos horas a la semana para abordar tantos temas no parecía ser suficiente. Entonces, empezamos invitando ponentes para hablar de estos temas y que esto sirviera como un complemento. De hecho, los profesores mandaban esta grabación como un material complementario para sus estudiantes. Ahora estamos en vacaciones, intersemestral. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de temas como tal, porque los temas los hacemos y los desarrollamos en la época del semestre. Hemos venido entrevistando desde que comenzamos el periodo de vacaciones a distintos emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de todas las teorías, de todas las herramientas, de todas, este, tantas cosas, tanta información que hay ahorita sobre el tema de la innovación y el emprendimiento, puede resultar como que en vez de motivarme, me inhibes, ¿no? O sea, ¿de verdad yo puedo emprender? ¿De verdad? ¿Será que tengo que tener todas esas herramientas? Y lo hemos hablado en nuestro curso de extensión social. ¿Será que este tipo es un superpoderoso? Que, bueno, definitivamente no soy yo. Y luego súmale a eso, que lo comento por todo el recorrido que hemos hecho ya teórico a esta fecha, súmale la situación para ir, ¿no? Entonces tú dices, y nos ha pasado que vienen emprendedores donde, oye, la urgencia, la premura es generar ingresos. Y emprender, no necesariamente, y ustedes nos pueden contar un poquito de eso, no genera plata tan rápido, ¿sí o no? Entonces, Richard y Ángel, bienvenidos, gracias por decir que sí, gracias por estar aquí. Cuéntenos primero, presenten si ustedes mismos son de la casa, su trayectoria, quiénes son. Pero me interesa mucho que rescatemos este lado humano de estos dos chamos, jóvenes, súper talentosos, venezolanos, que están emprendiendo hoy. No hay hace años cuando la situación era diferente. Hoy, en el contexto actual, en pandemia. Bienvenidos. Gracias, Aymara, por esta bienvenida. La verdad es que, mientras te escuchaba y estabas en este ejercicio de, y súmale a eso, y súmale a eso, también pensaba, súmale a la expectativa que tienes de emprender, ¿no? Que al final, esa expectativa termina siendo tan ilusoria y tan utópica, de la que justamente queremos hablar el día de hoy, y es que al final tú llegas a pensar que el emprendedor es un tipo, o una tipa, o un tipe, lo que tú quieras. Aguerrido. Superior y tal. Y la verdad es que, no, yo creo que somos las personas que más nos equivocamos, en verdad. Y, de hecho, así comienza esta historia. Esta historia comienza equivocándonos, ¿no? Entonces, antes de dar esta primicia de, bueno, de un poquito de que va esta equivocación o este error, presentarnos. Yo soy Richard Tobar, actual director general de Aria Índigo y fundador desde hace ocho años que este empresa existe. Ángel Líez, muchísimas gracias, Aymara, y al CIE por la invitación, bueno, de poder compartir un poquito de todo esto que hemos venido aprendiendo y haciendo en el camino. Ángel Líez, director de operaciones de Aria Índigo desde hace cinco años aproximadamente, egresado de la Escuela de Educación en la mención Ciencias Pedagógicas. Ambos, ambos somos educadores, que eso también es parte de este cuento, ¿no? Fíjense que nosotros cuando comenzamos con todo esto de tratar de emprender en Venezuela, tomamos dos errores, dos decisiones horribles. La primera decisión fue estudiar educación. ¿Qué pasa cuando tú dices en tu casa que voy a estudiar educación? Es como que te volviste loco. Me explico, es como si acabas de tomar la peor decisión de tu vida, como si acabas de decir que tienes una enfermedad terminal. O sea, es una cuestión loquísima porque te volviste loco, haz algo que valga la pena, eso no sirve. Pero remátale a eso decidir emprender en Venezuela en educación. O sea, éramos lobejas negras, ¿me explico? Bueno, ángeles negros. Bueno, sí. No hay otra forma de decirlo y de ver esa posibilidad quizá loca y disparatada de emprender. Cuando me conseguí con Richard, igual ahorita vamos a profundizar allí. Cuando yo me encuentro con Richard, vengo de estudiar ingeniería, que es una carrera que da plata, ¿sí? Una de las mejores cosas que recomienda a todo el mundo, desde el psicólogo hasta el médico que estudia ingeniería. Y cuando me encuentro con Richard es por la decisión de estudiar educación. Y el día de hoy, acá sentado con él y compartiendo este espacio con ustedes, le digo que es una de las mejores decisiones que he tomado en todo este camino. Sin embargo, nos damos cuenta de que es una buena decisión después de mucho tiempo. O sea, han pasado ocho años desde que emprendimos esta empresa y esta marca. Y esto no nació ni siquiera como una empresa. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo nació Aria Índigo? Que fue tres años antes de que llegara Ángel. Fue con un bolso sucio, una peluca de payaso roja y un viaje de mochilero por Venezuela. Miren, yo pertenecía a lo que era la representación estudiantil en el 2014. En ese año, la demanda política del país nos demandaba demasiadas cosas. Bien, y yo no militaba en un partido en ese momento. Todavía no milito en ningún partido. Entonces, el centro de estudiantes se desintegró por agendas políticas y como yo no militaba, yo decidí seguir con mi educación. De hecho, yo estaba despechado. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que un proyecto educativo se haya ido a donde sea solamente por un tema político? Entonces, yo decidí meter una peluca de payaso en un bolso e irme por Venezuela a distintos estados a educar a jóvenes en temas de propósito de vida. Y esto fue divertidísimo porque yo no tenía dinero. Además de que no tenía dinero, no tenía proyecto. Yo solamente tenía las ganas de ponerme una peluca y de salir a educar. Y ustedes dirán, Richard, ¿por qué una peluca? Bueno, porque en el 2014 resulta que todo el mundo, mucha gente, se estaba poniendo la peluca. ¿Ok? Se estaba poniendo la peluca porque estábamos diciéndole que no nos gusta algo. Y a mí no me gustaba la educación que estábamos recibiendo. En este viaje en el cual decidimos emprender este viaje con peluca, en Adícora, en el año 2014, hablamos con un niño y le preguntamos cuál era su propósito de vida. Este niño, hace ocho años, nos dijo que su propósito de vida era llegar a casi tener un plato de comida. Estoy hablando de una Venezuela de hace ocho años, que aún hoy, a escuchar esto, nos puede erizar la piel. En ese momento teníamos dos opciones. O seguíamos educando, o sencillamente nos íbamos a llorar. Y decidimos seguir educando. Al finalizar esta sesión de enseñanza y le volvemos a preguntar al niño cuál es tu propósito en la vida, el niño nos dice que gracias a la sesión de enseñanza, él pudo descubrir o reconocer que tenía un tío en Caracas que volaba F-16, aviones, y que su sueño, su mayor propósito, era poder conquistar, manejar un avión. Ese niño hoy día tiene 23 años de edad. Él no es piloto. O sea, de una a los bajos de esa nube. Él no es piloto. Pero ya se montó en la cabina de la vida. Entonces ahí, después de ocho años, y con el seguimiento que le hemos hecho a todos nuestros aprendices, fue que nos dimos cuenta que la educación transforma, si quieres que transforme. Y esa ha sido nuestra travesía. Esa ha sido nuestra travesía en este loquito con peluca, que iba al colegio y les tocaba la puerta y les decía, hola, me mandó la UCAP. Y mentira, UCAP, entérate, yo hacía eso. Me encanta cómo estás empezando, Richard, porque yo creo que una de las cosas que más nos paralizan, lamentablemente, así como nos deberían movilizar, son las expectativas, ¿verdad? Pero es increíble. O sea, las etiquetas también, ¿no? La etiqueta del emprendedor es una. La etiqueta del educador. La etiqueta del país. O sea, aquí no se puede, ¿no? Entonces pareciera que sacar un proyecto aquí es difícil, ¿no? Y la etiqueta del joven, porque además éramos emprendedores y jóvenes. ¿Quién iba a confiar en nosotros? Y además, la carga a mí, mira, en ese momento, tú estás hablando de 2014. Yo en 2015 llego a trabajar en la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, donde se le daba mucho acompañamiento a los estudiantes, porque es que los estudiantes todos tenían un peso, no es que ahorita no lo tengan, pero el movimiento estudiantil era una cosa que casi que la estuve, hablabas con una señora del barrio y era el estudiante el que te iba a salvar de la crisis, ¿no? O sea, cualquier doñita, cualquier abuelita estaba esperando, eran los muchachos estudiantes, que esos son los que nos van a sacar de esta situación. A mí me preocupaba mucho, porque yo decía, oye, qué difícil es que tú le pongas tanta carga a un joven, ¿no? O sea, ya el joven está con un tema vocacional, que está todavía descubriéndose qué voy a hacer, qué quiero hacer, y entonces ya no es nada más tu vida, que ya es suficiente, que voy a estudiar, cómo voy a hacer para salir adelante, y que voy a trabajar, sino que entonces además tenía todo un país encima, diciéndote, tú eres el responsable del cambio, tenemos nuestras esperanzas puestas en ti. Entonces, fíjate, tal vez ese clic que te digo a ti, aquí hay que hacer algo. Y a mí me encanta que hayas empezado por allí, bueno, porque somos amigos y conoces un poco más de mi historia, pero tengo gente a mi alrededor que es un ayayay, ¿no? Es un ayayay. Entonces, y lloro, y tú tienes todas las razones para llorar. Si nos ponemos aquí a nombrarlas, ¿y quién no las conoce? Y eso es el emprendedor. O sea, yo siento que cuando nosotros hacemos este trabajo a lo interno, en la universidad, no es porque queremos que salga todo el mundo a montar un negocio, porque es que ahí está la solución. Y por eso me gustaría que hablaras de tu agencia educativa, porque es otra manera de prestar servicio. O sea, todo no es salgo a vender algo, ¿qué vendo? ¿No? Sino, oye, ¿qué servicio puedo ofrecer? Entonces, fíjate que tú, todavía sin estar muy clara para dónde ibas, te puchas a educar. Y es ese no sé qué que te dice, por la educación va la cosa, ¿no? Sí, de hecho, con lo que decía Aymar y lo que me mencionaba Richard, ese tema de que sea la responsabilidad del joven y un poquito de no entender o de no saber qué hacer en todo esto, después de ir a colegios y entender, bueno, esa visión o esa necesidad de estos chicos, de brindarles una perspectiva diferente de esa realidad y entender que quedarse en el ayayay al final no te brinda ninguna solución, sino, bueno, con lo que tengo en mis manos y con las cosas que me gustaría hacer, ¿cuál es el primer paso que puedo dar para avanzar? En eso nos damos cuenta que quizá el que acompaña a este joven necesita también herramientas, que son los docentes que están con ellos todos los días en el aula. Y allí pasamos, damos el siguiente paso, ¿sí? A lo que somos hoy como agencia educativa, pero bueno, ese segundo paso era, después de hablar con los chicos en el salón o los jóvenes en el aula de clases, empezamos a hablar con los docentes, ¿sí? Ofrecer capacitaciones a docentes y quizá nos decían, bueno, ¿qué nos pueden enseñar ustedes que tienen un año graduados o todavía están en la universidad a nosotros que tenemos toda la vida dando clases? Vale acotar que en ese momento no había barba, o sea, en ese momento había dos chamos pelados estudiando educación, ¿no? Entonces, entender que quizá no les íbamos a enseñar algo nuevo a nivel quizá de los conocimientos que ellos tienen, de la experiencia que ellos tienen, a mí nosotros podíamos aprender muchísimo, pero sí quise darle un poquito la vuelta, la visión con la que ellos se estaban acercando a estos nuevos aprendices, porque bueno, son de una generación muy diferente, y bueno, nosotros, siendo educadores, siendo estudiantes de educación, decidimos hacer algo, y no es porque teníamos todo papita y todo fácil, sino que nos dimos cuenta que podíamos hacer algo más allá, y eso fue lo que empezamos a hacer en ese momento. De hecho, de haber acompañado a tus profesores. Resulta que en Venezuela el educador está muy vinculado a las ONGs, y empezaron a invitarnos a muchas ONGs, les estoy hablando que en este momento esto no se llamaba Índigo, esto se llamaba Richard y Ángel haciendo cosas. Nos empezaron a invitar a ONGs para formar voluntarios en temas de formación, porque bueno, estábamos brindando una visión distinta de la capacitación y de cómo enseñar, nosotros hoy día le llamamos enseñar bonito, y en esa enseñanza, la ONG resulta que está vinculada con la empresa. Entonces empezaron a invitarnos a empresas, y empezamos a escalar de una manera extraordinaria, solamente brindando capacitaciones. Ajá, y Ángel, a ver, primero, hay manos levantadas, aprovechan el chat, el chat es de ustedes durante toda la sesión, y no lo dejen para el final, porque entonces no me da chance de leer todo lo que haya. Este, fíjate algo, ¿no? A mí me parece increíble, porque dos chamos que salen a, bueno, a conquistar el mundo, se van por el lado de la educación, y además salen a acompañar docentes. Uno se puede sentir como, wow, ¿no? Este, imagínate, toda la expertise, ustedes lo dijeron, toda la expertise que tienen, ¿cómo yo lo voy a acompañar? Pudiera ser mi sensación, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, no, yo no les voy a cambiar lo que ellos ya saben, pero les voy a mostrar algo que les va a ayudar a hacer su trabajo diferente. A mí me gusta mucho ese eslogan de ustedes, de enseñar bonito, porque es eso, ¿no? No te estoy diciendo qué tienes que decir, pero sí te doy como esa sensibilidad desde el que escucha, desde el que recibe. Entonces, allí yo creo que es darle valor a lo que sabemos. O sea, cuando nosotros, y fíjate que a nosotros nos pasa cuando hacemos este diagnóstico del emprendedor al principio, es descubre lo que tú sabes, descubre lo que tú conoces, porque ¿qué pasa con uno? Si uno lo normaliza, tú dices todo lo que ellos se lo sabe todo el mundo, ¿no? Tú estás dando un valor adicional. Al ser joven, tienes la capacidad de ponerte en los zapatos del estudiante y decirle, epa, profe, esto es aburrido. Y eso, que tal vez para ti es obvio, y para tus compañeros, al profesor le prende una chispa, ¿no? De decir, tengo que hacer esto que hago, que tengo toda la vida haciendo, lo que tengo que hacer diferente. O sea, no sé si me captan hacia dónde voy, pero lo que quiero rescatar es que no necesariamente, a ver, innovación, también es otra palabra que a mí me parece que suena tenderaria, ¿no? Tú para salir al mercado tienes que innovar, Dios mío, tantas cosas que hay creadas, y yo tengo que venir con algo nuevo. No, no necesariamente es que es algo que nadie ha visto. Es despertar ese interés por hacer algo diferente, por una necesidad que tú estás detestando. Incluso innovar, es que es lo mismo que pasa con emprendedor. Emprendedor es el superhéroe, y el innovador es el que hace robots, y el creativo es el bohemio que pinta. Entonces, no, ya va. O sea, ¿en dónde está la innovación realmente? La innovación está en la capacidad que tienes de aprender y de solucionar. Si no te aprendes, y si no te solucionas, imposible que innoves. O sea, esa es como una percepción que tenemos nosotros también muchos de la agencia. Nosotros creemos mucho en tres palabras claves, que de hecho, ahí está nuestro logo. Nuestro logo significa ser, estar, y hacer para transformar el entorno. Seas quien seas, seas educador, seas ingeniero, seas arquitecto. Si tú no eres, y si tú no estás, no vas a poder hacer. Y para hacer, entonces tienes que ser y estar. Entender tu entorno y entender tú. De hecho, ese entendimiento y esa cosecha de las capacidades personales que tenemos como humanos, no les estoy hablando de emprendedores ni de profesionales. Yo soy un loquito, muchachos. Ustedes no me conocen. Pero entonces, ese entendimiento que tenemos como humanos es el que nos va a permitir realmente entender nuestro estar, empatizar, y en función de esa empatía, vamos entonces a construir. De hecho, eso es lo que nos llevó al servicio que hoy en día estamos brindando. Vamos, les cuento un poco. Sí, de hecho, escuchar a las organizaciones, y lo decía Imaná hace un ratito, identificar qué conoces. Así como lo podemos hacer a título personal, muchas veces las organizaciones están haciendo, están haciendo, están creando, y están como locas dando respuesta a las demandas que están en el entorno, pero no se sientan en un momento, ajá, logré esto, pero ¿cómo lo hice? ¿Cuáles fueron los pasos que di para llegar a donde estoy hoy? Y una de las cosas que hacemos es, bueno, sentarnos con ellos y acompañarlos en ese proceso de escucha, en ese proceso de descubrimiento, de entender qué pasos estamos dando, a qué estamos respondiendo, para, bueno, llevarlo a esto, a una planificación estratégica, que al final es la gestión del conocimiento, lo que ellos están realizando, para poder traducir eso de una forma más digerible a las personas, a los colaboradores de la organización, y de forma sencilla igual, o de forma directa, a los interesados, a los clientes, a los stakeholders de estas organizaciones. De hecho, hoy día, lo que nació con un niño que quería ser piloto, se ha convertido en una agencia educativa, que acompaña a empresas como Mercantil, empresas como PepsiCo, empresas como Parmalat, empresas como Nestlé, a desarrollar sus procesos, y su talento humano, para optimizar presentes, profesionales, del futuro en el presente. Y ustedes nos dirán, Richard, eso suena, a una propuesta de valor bellísima, y ni siquiera la buscamos nosotros, es lo que nos dijeron. Nuestra empresa sea, nuestro eslogan es, evolucionamos contigo. Porque cada cliente que llega a nosotros, que además está siempre centrado en la innovación, nos enseña cada vez más lo que podemos hacer con la educación. Y de ahí va nuestro propósito, que me gustaría compartirlo en este momento. Si nosotros, el día de hoy, nuestra empresa muere, nuestra marca desaparece, área índigo se esfuma, vamos a seguir consiguiendo la manera, de cambiar la narrativa del educador hoy día. Ese es nuestro gran propósito. Porque, ¿qué pasa? Y me voy ahí con el ayayay. El docente, entonces, es sociolamentable. El docente, no gana nada. El docente, yo soy docente. Ángel es docente. Somos educadores de profesión y de vocación. Y hoy día, no te voy a decir que tengo 10 millones de dólares, porque no los tengo. Pero hoy día, vivo bien, y vivo bonito, porque la educación me lo ha dado todo. Nos lo ha dado todo. Todo lo que nosotros hemos soñado, a títulos personales, y empresariales, la educación nos lo ha otorgado, porque decidimos hacerlo. Y entender que es un sueño que toca construir, que no es un sueño que nos despertamos, y ya lo tenemos todo. Como quizá a veces lo vemos en las películas, o en las comiquitas, y a veces no hacemos ese proceso de reflexión. Quiero que las cosas cambien ya. Quiero tener esto que sueño, esto que espero, esto que aspiro. Pero no saco la cuenta de lo que tengo que trabajar, y lo que me tengo que esforzar, para efectivamente tenerlo. A veces creemos que las personas que están en redes sociales, o que tienen cierto estilo de vida, llegaron allí solo por estar allí. Ya están. No. Hay un trabajo detrás, hay una disciplina, hay una conciencia de, como lo decíamos ahorita, de qué pasos voy a seguir dando para tenerlo. Y creo que, desde que decidimos hacerlo desde la educación, con Aria Índigo, como lo dijo Richard, lo hemos cosechado, y considero que estamos ahorita en uno de los mejores momentos. Mejores momentos. Increíble. Ahorita es increíble. Yo estoy súper orgullosa. Y no soy de él. Pero mira, este, yo, me gustan mucho las cosas que están diciendo. Ahí les están poniendo y todo, hermosa reflexión, felicitaciones para ambos, felicito a los ponentes. Este, fíjate, a mí me encanta rescatar profesión, ¿sí? Porque, porque es una lástima, ¿no? O sea, yo creo que cada profesión aporta algo. Y más allá de la profesión, oficio, experiencia, eso que tú sabes hacer, tiene valor. Y, y muchas veces caemos en esos pragmatismos, ¿no? De, ¿qué estudiar? Este, ¿qué estudio para, que de, ¿no? De qué puedo vivir una carrera que, que me ayude, que vamos a sonreír. ¿Qué estudio como, viéndolo como algo muy práctico, muy pragmático, ¿no? Este, y resulta que, mira, yo creo que lo mejor, ahí está Thaís, saludos Thaís, es, es ver, es estudiar algo que a ti te apasiona. O sea, que, que tú lo estudies y te emociones, y quieras implementarlo, y quieras llevar el mensaje. Ya nada más eso, ustedes están ganando. Así no estén ganando mucho plata, ya ustedes están ganando. Porque hoy, hoy Richard, que estuvo aquí dando una clase, termina la clase y, me la gocé. Qué rico trabajar así, ¿entiendes? Qué sabroso cuando se trabaja así, porque estás, ya eso nada más es ganar. Y lo segundo que quería decir, antes de volverlo a dejar hablar, es que, su, su trabajo, el trabajo que ustedes están haciendo con la agencia infantil, es ponerse al servicio del otro. Y yo creo que cuando trabajamos así, es otra la óptica. Yo recuerdo un día, que yo llamo a Richard, así como que era un momento de iluminación, le mando un mensaje de voz, yo, Richard, yo creo que nosotros lo que podríamos hacer, y el Ike, y Mara, eso es lo que hago yo en la agencia. Pero al final, este, yo, o sea, con eso que ustedes están diciendo con las empresas, a mí me parece también muy atractivo. Y le, le quiero sacar un poquito más de chispa, porque, ustedes nombraron empresas muy grandes, y cualquiera que los ve aquí dice, Dios mío, estos son dos chamos, ¿no? Son dos muchachos, además del área de educación. Tú te pudieras imaginar, que el que tiene que asesorar a la empresa, es un duro en finanzas, o es el tipo que se las da de todas en marketing, este, o qué sé yo, planificación, son dos educadores. Ahora, ¿en dónde está el valor? Y ojo, mi equipo, todos son educadores, y lo único que es raro aquí, que soy economista. Pero, yo, yo valoro muchísimo eso, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa en las empresas? Qué difícil es bajar una información. Qué difícil es que la gente domine un proceso. Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil. Suena tonto. Tú dices, la comunicación, parece un cliché, la falla, la comunicación. Sí, yo sé que es la comunicación. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, con esto quiero rescatar el tema de la innovación, y hasta la misma propuesta de valor, también a veces paraliza, ¿no? Dices, Dios mío, ¿cómo hago para hacer algo diferente? No, es generar solución. ¿Cómo hago yo? Para apoyarte a ti, a ser más exitoso. Yo quiero que tú seas el protagonista, de tu trabajo. Qué bonito cuando vemos lo que hacemos así, ¿no? Totalmente. De hecho, mientras hablabas, lo que pensaba un poco era que lo que aleja al educador de cualquier otra profesión es el orgullo que siente el educador. Es decir, yo me siento orgulloso cuando yo veo un aprendiz que evolucionó, una empresa que creció, y ese orgullo no es mío, ese orgullo es de él, que aprendió, que aprovechó. Y eso también yo creo que es parte de, bueno, de poder sentirnos orgullosos de lo que hacemos como educadores, ¿no? Y con lo segundo que mencionabas de cuál es el valor del educador, mira, te voy a regalar tres puntitos que están hasta medio encapsulados de por qué a nosotros nos siguen contratando. Bien, nosotros primero no trabajamos con todas las empresas, y eso es importante saberlo, y yo creo que como emprendedor esto es importante que lo tengas. No trabajes con todo el mundo, trabaja con la gente que se alinea a tu propósito, y trabaja con la gente que te interese. Cuando emprendes por la necesidad de la plata y empiezas a agarrar proyectos, te embasuras, y perdón, pero es así, te embasuras de tantos proyectos chiquitos y de tanto cualquier cosa y de tanto cualquier cosa que al final no es la capacidad que tienes, ¿no? Entonces, nosotros solo trabajamos con empresas que tienen el pilar de la innovación como foco estratégico. Eso es sumamente importante. Y estas empresas tienen tres problemas claves. Uno, necesitan sistematizar tanto conocimiento, llevarlo a planillas, llevarlo a frameworks, llevarlo a proceso. Dos, necesitan potenciar el proceso para aprender más rápido. Y tres, necesitan aprender a manejar el proceso que se sistematizó. En todos necesitan alguien que lo enseñe. En toditos. Hola, educadores, ¿de dónde están? En toditos. Hoy en día, en América Latina y el mundo, de hecho, aparece la figura del Chief Learning Officer, que las startups nacen con un jefe de aprendizaje y lo están llevando ingenieros, educadores, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, a veces no es nada más que el entorno y la situación. Es que no estamos despiertos. Y cuando estamos despiertos, vamos a ver. Estoy feliz. Tú sabes que la primera invitada que tuvimos habló con esto del orgullo de ser emprendedor. Oye, que a mí me dolió. No porque no lo sabía, pero me dolió que lo dijeras con aquella convicción. Porque me dicen, ¿tú sabes que es una de las cosas más difíciles de emprender? Decirse emprendedor porque da pena. Y yo así como que, ¿sabes? Me dolió muchísimo porque, a ver, ella lo dijo por emprendedor. Yo lo había escuchado y me acuerdo cuando yo trabajaba en la banca, nos daban cursos de ser vendedor, ¿no? Y nos trataban de explicar que ser vendedor no era malo y que nosotros teníamos hasta que vender, ojo, son muchos años atrás, ¿ok? Se trataba de vender tu marca personal, que ahora es muy común. Ahora tú dices eso y no suena mal. Pero esta señora lo planteaba en esos términos, decir que tú estás vendiendo algo, cobrar, da pena. Entonces, ella me lo planteaba también como una de las dificultades que yo de verdad no la tenía mapeada, ¿no? Sí he escuchado lo del vendedor, pero más que el emprendedor. O sea, para mí tiene como connotaciones distintas aunque una cosa implique la otra, ¿no? Y me encantó lo de no trabajo con todo el mundo porque pudiera parecer loquísimo, loquísimo. O sea, Richard y Angel van a despreciar un cliente en esta época, en esta época. ¿Cómo es posible? Pues es estratégico. Y con lo que decías de ser educador, este, tengo también otro amigo educador súper preparado, muy, bueno, músico más bien del área de la música en Mérida, este, y conversando con él, él se sentía, se siente muy mal, ¿no? Está paralizado con la crisis. Y fíjate cómo el contexto, a mi manera de ver, ojo, cada quien es libre de caer en el hueco o ver las oportunidades allí, ¿no? Pero él se siente que para él dar música es su gente que está cerca porque la movilización es muy difícil. Resulta que yo, para saber de él, hago una llamada por Zoom y la conexión fue perfecta. ¿Ya? ¿Por qué carrizo tú le quieres dar música a tu vecino? Tu vecino no te va a pagar. Es increíble. Somos así. Díganlo ustedes o no. Tú tienes un técnico buenísimo, pero es tu vecino. Ay, ese vecino es carero, ese vecino se aprueba. Tú no vas a llamar vecino. Tú vas a pagar a otro plomero que va a venir de otra parte. Oye, me gusta que vayamos rescatando cosas porque primero es darle valor a la educación, es darle valor al hecho de emprender y es darle valor a eso que sabemos hacer en lo que somos buenos y que ayuda a otros. Ese es el servicio. Tal y cual. Y justo con ese regalo que le hiciste a tu amigo es el tema de estar despierto y lo mencionaba Richard, lo decíamos hace un ratito. Muchas veces estamos tan inmersos en la rutina, tan inmersos en el ayayay, en lo que está sucediendo, en las noticias, en lo que pasó el año pasado, en lo que viene y cuando, y seguimos y seguimos y seguimos y nos abrumamos tanto que no nos permitimos estar aquí despiertos. Es decir, tengo el Zoom, tengo buena conexión, soy músico, vamos a hacerlo, ¿sí? Pero a veces hay que, digamos, pasarse ese chip y tener ese nivel de conciencia y a veces creemos que el tema es facilito, ¿sí? A veces cuando ves a alguien que ya está en Zoom, cuando ya tomó la decisión, escuchó a Imara, este amigo tuyo, y empezó a dar clases y lo publicó por sus redes y ya la gente sabe que le está dando clases, otro lo ve y dice que es fácil este pana, tiene buen internet, es músico y mira cómo está ganando plata y no es tan así, ¿sí? Como le decíamos, no es un tema, como decía Richard, no es la utopía que estamos viviendo y aquí todos caminamos en caminos de flores y estamos flotando porque bueno, y menos mal que no, o sea, y menos mal que no, porque si no, cuando aprendes, ¿no? Y a ver, ustedes se conectan hoy, escuchen la versión mágica de Aria Índigo, pero han sido ocho años donde en ocho años no es el índigo que tenemos hoy, nosotros llegamos a tenerlo todo equipo, o sea, llegamos a tener una empresa con más de 15 personas contratadas, con oficinas, con equipo tecnológico, pero con un modelo de negocios que no funcionaba, o sea, entonces también son las decisiones que tomas y de lo que aprendes, ¿no? De hecho, para nosotros, el año 2019, el año 2020, el año 2020, 2019, sí, el 2019 tuvimos un despecho por bueno, distintas razones, en el 2018, que teníamos ese equipo y esa empresa gigantesca, bueno, distintas razones hicieron que tuviésemos que desintegrar todo el equipo y bueno, estar de nuevo Richard y Ángel sentados diciendo qué vamos a hacer. Tuvimos algunas oportunidades internacionales excelentes que ahorita les podemos profundizar y contar un poquito más al respecto, pero bueno, seguíamos todavía con el bajón de, chamo, mirad a lo que tuvimos y dónde estábamos y ahora cómo volvemos a tomar ese impulso. Bajón que implica, bajón emocional, bajón que implica, bajón de reputación y legitimidad, un bajón de ego que tú dices, wow, toca comer tierra un ratito, pero además un bajón económico, es decir, si estabas muy bien, entiende que todo puede ser así si no piensas estratégicamente y yo creo que ahí también hay como un hack interesante al emprendedor, ¿no? Entiende que todo se puede fumar y gracias a Dios nos pasó, gracias a Dios nos pasó porque si no hubiésemos seguido en la, éramos dos niños, dos niños con plata, ¿qué hacen dos niños con plata, muchachos? ¿no? Al cual, y ese despecho o esa, ese momento de bueno, de reflexión, de identificar que pudimos haberlo hecho distinto y estamos en ese punto, nos llevó a hacer quizá algunos, algunos eventos en el 2019 junto al CIE, bueno, de compartir esa visión, un poquito de lo que estamos haciendo hoy pero bueno, desde la visión muy particular de Richard, su historia, en mi caso, mi historia y dos compañeros que nos estaban acompañando en ese momento en la agencia, también educadores, que nos acompañan desde otros roles, pero están aquí también y siguen siendo índigos y al final de ese año 2019 nos preguntábamos y ahora ¿qué va a pasar con Ariadne? ¿sí? De hecho, a inicio del 2020, Ángel Nieves y Richard Tobar se sientan frente a frente con la billetera en la mano diciendo, ok, yo he ahorrado tanto y tú, bueno, yo he ahorrado tanto. Tenemos dos opciones, igual que cuando estábamos en la discora con el niño que quería ser piloto, dos opciones, nos retiramos y nos seguimos educando. Decidimos seguir educando, invertir lo que teníamos y llegó la pandemia. Era todo, lo teníamos todo para morir de nuevo, todo, lo teníamos todo para morir de nuevo. Y que chan, chan, chan. Pero justo en ese momento en el que llega la pandemia, no les voy a mentir, nosotros no estábamos preparados para la pandemia, nadie. Y nosotros duramos unos sólidos tres, cuatro meses despechados en posición fetal. Perdimos nuestra plata, ¿para qué vamos a hacer? Y en ese momento dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es levantarnos. Vamos a levantarnos y vamos a ofrecerle soluciones a la gente, que es lo que sabemos hacer. Y gracias a Dios, en el año 2020, tuvimos la oportunidad de impactar a más de 1.300 profesionales con nuestros bootcamps digitales. Pero además, pudimos acompañar a más de 20 niños con el campamento digital. Pero además, tuvimos la oportunidad de impactar a más de 800 docentes, particularmente, con un taller de creación de potas y herramientas digitales para educar. Pero además, enseñamos una metodología de diseño instruccional for dummies que hoy día está en un libro que está rodando por toda Latinoamérica porque a alguien le gustó, nos llamó y nos dijo, quiero esto en mi libro. Y además, hoy día, instituciones de fe y alegría lo están usando para diseñar sus sesiones de enseñanza de forma bonita. Entonces, cuando tú lo apuestas todo, cuando tú lo arriesgas todo, porque tienes fe en ti, en lo que haces y en quien creas, vamos a dar. Vamos a dar. Mira, me parece genial porque hay mucha gente que habla del 2020 como que hay que ponerle una... Yo digo, yo no lo puedo tachar, ¿no? Yo no lo puedo tachar. O sea, yo he vivido demasiadas cosas en el 20. ¿Qué ha visto? Yo lo repetiría para aprovecharlo un poquito más temprano. No, no, de verdad que no lo puedo tachar. O sea, yo siento que son muchas oportunidades. Ahora, a ver, yo creo que hay mucha gente ahorita de capa caída. De hecho, hay gente aquí que está, bueno, haciéndoles algunas preguntas. Ahorita las retomamos. Pero, ¿ustedes pudieran rescatar de esa decisión de vamos a levantarnos que los impulsó? Porque yo creo que cuando estás caído te vuelves ciego. O sea, es increíble. Yo digo, a mí me agobia, me angustia. O sea, yo digo, la gente que más necesita no nada más tiene el entorno en contra, sino que ellos son sus peores enemigos. Provoca decirle, ven para sacarte de este cuerpo, meto a este otro, sales adelante y después volvemos a hacer el switch. Porque es que es increíble la negación, la frustración y la actitud que por supuesto tú decías, Ángel, estar despierto y estar despierto tienes que tener ganas de estar vivo. O sea, es increíble que hay un punto que cuando estás tan destruido que aparece zombie. O sea, de verdad, no ves, no ves. O sea, las cosas buenas, qué difícil esto que estoy viviendo. Chemo, estás viendo bien. Entonces, a mí me gustaría, de verdad, porque estoy segura que aquí más de uno ha pasado por esos momentos en los que dices, ¿será que tiro este emprendimiento a la papelera? Hay una competencia en la que ustedes están hablando. Están hablando de perseverancia, están hablando de persistencia, están hablando de orientación al logro. Ustedes en su discurso están mencionando las competencias del emprendedor. Ahora, cuando uno está en el hueco, uno no tiene mil competencias del emprendedor, son no. Y además tiene todas las condiciones económicas. ¿Qué le dirían ustedes al emprendedor que está en el post, deprimido, a punto de lanzar el emprendimiento por la ventaja? Que les haya servido, que les haya servido. No, no. Mira, antes de darte esa respuesta, sí me gustaría comentar algo y es que hay veces en las que sí hay que echar el negocio a la basura. Hay veces en las que sí hay que desprenderte de la idea. Hay veces en las que sí tienes que renunciar a la idea y reinventarla. Y yo sé que la palabra es la invención de alergia, sobre todo después del 2020. Pero la verdad es que, miren, hay una película de Disney, Disney es mi poeta favorito, mi filótopo favorito de todo. Yo soy súper mentepollo. Hay una película de Disney que se llama Big Grandes Héroes. Esta película Grandes Héroes empieza poniendo un niño de cabeza y el niño de cabeza dice, oye, si lo veo distinto tiene sentido. Véanlo distinto. Y si hay que renunciar hay que renunciar y si hay que votar hay que votar y encuéntrale sentido porque de nada sirve emprender un capricho. Métanse eso aquí. De nada sirve emprender un capricho y muchos nosotros emprendimos caprichos y muchos quebramos y muchos votamos plata porque emprendíamos caprichos. Hoy día emprendemos solución. Entonces ahora Ángel les va a contar qué le sirvió a él porque yo no sé qué me sirvió a mí. Mira, creo que una de las cosas fundamentales es hacer piel o el reconocer el hecho de que somos humanos y es un eslogan que usa mucho Richard de entender que sí, hay momentos en los que vamos a estar en la cúspide, en lo más alto y hay momentos en los que vamos a estar en el hueco como tú estás diciendo. Y cuando haces consciente de esto a lo largo de tu vida cuando eres adolescente y te dicen que no, cuando empiezas a reunir dinero para comprarte tus cosas y empezar a tener lo que quieres pero te lo trabajas y sabes cuánto te costó tenerlo, cuando empiezas a hacer conciencia de todos estos procesos puede que sea más sencillo porque tener esa conciencia te permite también fomentar relaciones positivas. si esto estás en el hueco y no tienes a nadie cerca que te dé una palabra de aliento o con quien te puedas desahogar de desahogar perdón con quien puedas llorar con quien puedas compartir es muy difícil salir de ahí si estás solo y si te aíslas ¿sí? Eso es como como un tema ya muy personal pero cuando estamos hablando del 2020 y ya teniendo cada uno a nivel personal esos 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 caminos andados y hechos piel es un tema de bueno ya lloré ya estuve en posición fetal ahora voy a comunicarme con mi gente y a ver a mi círculo cercano que hacemos ahora con esto que está pasando yo creo que a mí en lo particular o sea a mí me funcionó demasiado tener a la gente que vamos cerca eso es lo primero o sea yo amo a Ángel yo amo a mi pareja yo amo a mi familia de hecho Ángel y yo un dato curioso rapidito Ángel y yo una vez dijimos que estábamos casados en un programa de radio bueno porque así somos pero ajá tener a la gente que vamos cerca me ayudó muchísimo ¿no? yo amo a mi equipo de trabajo del CEUCAP Aymar o sea yo de verdad siento un gran amor por las personas con las que estoy construyendo porque si no no estaría construyendo pero luego de que digo ok tengo a mi gente cerca sé que si me quiebro en algún de estos clavitos viendo mi mundo eso es importante saber que puedes soltar tu mundo y luego si estás en el hueco me van a disculpar lo pedagógico que estoy a punto de decir si estás en el hueco llénate de mierda completico completico saborea la prueba levele los trocitos levele el color todo 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 porque es que si no aprendes del hueco es imposible que salgas del mismo yo no sé si ustedes han intentado en algún momento llegar a un lugar al que nunca han ido se van a perder se van a perder y más nos perdemos cuando intentamos llegar a nosotros mismos en situaciones muy duras muy retadoras y no hemos ido antes hacia nosotros entonces reconocernos en este hueco es sumamente importante yo creo que en nuestro hueco nos llegaron las mejores noticias en nuestro hueco nos llegó la noticia de que el TEDx licenció nuestra conferencia a nivel global para ser los primeros venezolanos que hablan de educación alternativa como alternativa para la educación en nuestro hueco nos llegaron invitaciones para trabajar con grandes marcas como Hard Rock Café que por la pandemia no se dio en nuestro hueco nos pasó lo mejor y no lo veíamos y no lo estábamos viendo porque nos veíamos y nosotros decíamos no, que no está funcionando que no está pasando por eso tuvimos que meternos en el hueco mira todo lo que te estás perdiendo por ver un cuadrito del mundo que es gigante yo perdón me voy a extender un poquito más y yo creo que lo otro que me funcionó es darte cuenta de que no eres nadie perdón esto suena duro pero es darte cuenta que frente al reto no eres ni el todo ni el nada solo eres tú y ya si te crees que eres como demasiado pequeño para el reto bueno te voy a dar un cuento si tú te vas a dormir con un mosquito en tu cuarto te va a fastidiar toda la noche y por muy chiquitico que sea va a lograr lo que quieres que es molestar y luego si te crees muy grande para algo voltea para arriba que tienes el sol que es más gigante que tú y te quedas entonces frente al reto entiéndete cómo eres y ya ni muy pequeño ni muy grande soy lo que soy no soy nada no soy nadie y sigo para adelante porque nadie espera nada de ti la pregunta es qué esperas tú de ti y perdón no no se lo agradezco porque yo creo que la clave de todo esto es no perder de vista que somos gente que somos humanos que somos personas o sea eso lo que ustedes están diciendo es lo que no ya te voy a dar chance lo que lo que lo que estamos rescatando aquí es que el emprendedor es persona cuando Ángel habla de los amigos es el mismo es la misma ancla el mismo apoyo el mismo recurso cuando el hueco es profesional o personal y el tema con el emprendedor es que lo profesional y lo personal están mezclados como la como la caja pero es así necesitamos y lo otro que está diciendo fíjate que nosotros cuando hablamos del emprendimiento hablamos muchísimo del prototipar ¿no? probar testear aprender incorporar pero eso no pasa si tú no haces experiencia porque si no lo que vas a hacer es probar 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 ya bueno buenísimo porque he probado mucho bueno si tú estás probando mucho y te pasas la vida probando y no haces experiencia lo que estás probando no es garantía de que llegues a ninguna parte por eso es que el método no es solamente prueba el método no dice prueba él dice prueba registra sistematiza e incorpora eso es hacer experiencia que es un poco menos escatológico que el ejemplo de Richard pues yo simplemente estoy tratando de ayudar está genial fíjate que o sea mientras hablabas nosotros ahorita tenemos una frase con la que de hecho cerramos la primera sesión de un programa que estamos haciendo acá con la escuela de educación es un programa de aceleración de competencias totalmente gratuitos para nuevos formadores ¿por qué? porque basta de la innovación es el e-learning basta de el educador es para el aula basta dejé de escuchar ¿ustedes se los escuchan o soy yo? se pausó profesora un momentito ah ok ya va un momento un momentito ya casi ¿estás? ¿sí? ok ok estamos en vivo estamos en vivo ah bueno no sé si no escucharon pero estábamos diciendo que junto a la escuela de educación hoy en día estamos con un programa llamado Colorful Teaching donde estamos hablando de la economía de la industria creativa y cómo el educador se junta a esta tendencia en esa primera sesión con estos nuevos educadores cerramos con una frase y la frase es no hay título que aguante transformación así de llano así de sencillo así de simple porque si tú te gradúas como economista si tú te gradúas como educador te gradúas como ingeniero como abogado vas a terminar haciendo lo que eres y si lo que eres es un apasionado para educar vas a estar educando si lo que eres es un apasionado por transformar vas a estar transformando entonces por ejemplo tú me preguntas hoy en día Richard ¿cuál es tu título? y yo te doy mi cédula toma yo me llamo Richard Tobacco porque es que ya yo no sé ni quién soy me explico entre tantas cosas que al final uno va aprendiendo y uno va incorporando un título a veces te pone la cabecita muy chiquitita ¿no? y entonces en la medida que nosotros nos atrevemos a reinventarnos y a recibirnos y a probar y a experimentar o sea y Mara que me conoces yo he hecho stand-up comedy yo he hecho improvisación teatral yo he hecho radio yo he hecho diseño página web o sea todo porque todo nutre y eso que te nutre es lo que al final te permite también ser un poco más paciente un poco más paciente es importante para poder probar en estos modelos de negocio conectando con eso y de lo que le decíamos allá a los muchachos en el programa que estamos trabajando con la escuela de educación es entender que la escuela o la universidad te da algunas herramientas pero va a depender muchísimo de ti cómo aprovechas esas herramientas para ir por más para profundizar pero bueno nuestros pensum en la UCAP afortunadamente se actualizan cada cierto tiempo pero hay otras universidades que tienen el pensum del 85 del 90 y eso no es lo que estamos viviendo hoy entonces como tú eres profesional con un título de un pensum de hace más de 20 años para enfrentar los retos que necesitamos enfrentar hoy que necesitamos resolver hoy y creo que el éxito en cierta medida que hemos tenido con las organizaciones y con las iniciativas que estamos desarrollando y generando es porque estamos despiertos si hay algo que yo no sé tengo un amigo que sé que está trabajando en esa área y como experto en esa área le puedo preguntar pero si estamos tratando de mantenernos informados no solo de las noticias de lo malo que está sucediendo sino también de las cosas que pueden apoyar y que está necesitando la empresa que vamos a estar necesitando nosotros como humanos y estar justo allí estar parados en esa información y ver cómo lo hacemos piel y lo hacemos experiencia muy rápido para poder acompañar que es lo que nosotros estamos haciendo de hecho Aymara comentabas algo increíble que es el emprendedor o ni siquiera el emprendedor alguien que decide hacer va a estar en una prueba constante constantemente estar probando cositas no se puede probar si lo que estoy buscando al final es plata punto si lo que yo estoy buscando es plata no voy a poder probar porque no me interesa probar lo que me interesa es tener plata pero ahora les digo otra contraparte si se puede probar con hambre se puede probar teniendo hambre porque hemos probado teniendo hambre y se me agujó un poquito los ojos hemos probado con hambre hemos probado sin tener que comer hemos probado sin poder aportar a la casa porque a veces el propósito y la voluntad es más fuerte que cualquier crisis y capaz esto suene muy romántico capaz esto suene muy a bueno tú porque estás chamo y tienes tiempo para eso pero la verdad es que yo considero que si empezamos a velar por nuestras acciones con un propósito que lo sostenga sabes que tienes hambre un día pero estás trabajando por poder comer para siempre y creo que eso es muy importante rescatar cuando queremos emprender porque el emprendimiento no es hacer un negocio el emprendimiento es tener un estilo de vida en el que estás detectando oportunidades y diseñando soluciones y que tú sabes que vas a dejar algo para el futuro desde el presente Aymara con la pregunta que nos decías hace un ratito cuando una persona está en el hueco profesional personal emprendedor ¿qué le recomendamos? ya les dijimos varias cositas y complementando con esto que acaba de decir Richard me dispara el tema de tener claro o estar consciente de buscar cuál es ese propósito con lo que haces si yo tengo este negocio y quiero hacer plata válido pero si no hay un propósito que soporte cuando no tenga plata ese negocio ya no sirve cuando ya no me produzca plata ya no funciona entonces ¿qué hay más allá? ¿qué es eso que nos están regalando Richard? lo tenemos claro la universidad nos invita a pensar en esto más allá de pasar las materias y ir al siguiente semestre para tener el título no lo sé y ojo ustedes dirán de pronto no bueno es que yo tengo una licorería ¿qué propósito hay eso? brindar alegría es tu propósito mi pana porque con el licor se brinda alegría el tema es que si nos quedamos en que el emprendimiento es comercio créanme créanme que vamos a estar muy limitados y es mejor que comercialices cosas a emprender porque emprender y me disculpan lo pedagógico emprender es un pedazo es así emprender es un pedazo bien si usted quiere comercializar haga su negocio pero si quiere emprender atrévase a comprometerse con usted y con su comunidad para siempre seguir construyendo excelente yo creo que deberíamos ir rescatando el chat porque hay algunas preguntitas por allí y ya ya se nos va acabando el tiempo Anareva lo dice felicitaciones por tan rico conversatorio muchachos y les pregunta hacia dónde creen que va la educación hoy en día no me acaben con la sala por favor hacia hacia dónde se dirige este barco llamado educación es una pregunta chévere bueno y con lo que está pasando ahorita o sea el tema ahorita del Ministerio de Educación con la BEC ahorita está todo muy movido mira primero entender que la educación está a un golpe de ser una de las profesiones más exponenciales en el mundo eso es lo primero de hecho ya se están creando empresas dedicadas 100% a tener personal 100% educativo dentro de sus instalaciones lo segundo la integración con tecnologías exponenciales no les estamos hablando de e-learning les estamos hablando de inteligencia artificial les estamos hablando de realidad aumentada les estamos hablando de machine learning les estamos hablando de que hoy en día para no ser reemplazables como profesionales en la educación debemos estar detrás de las máquinas que aprenden y los únicos que saben enseñar somos los educadores así que ojo con eso Aymar eso les iba a decir que sabes que yo creo que dentro de todas las cosas terribles porque de verdad que la pandemia ha sido bien dolorosa pero este tema de la virtualidad se impuso para el más tecnológico el menos tecnológico el que no se juntó en eso bueno se aisló del mundo de un día para otro y qué importante ha sido porque tal vez para muchos profesores usar alguna de estas herramientas ya era ser innovador entonces usted está planteando muchas cosas acá que innovar no es solamente usar tecnologías como la usas o sea va un poquito más allá y ahí dice perdón para hacer ay no sé si alguien quiere comentar algo también aquí en hacia dónde va la educación y es que la innovación más importante que tenemos que hacer hoy es entender que la educación es la por ejemplo la mejor campaña de mercadeo para las empresas pero además la educación es la mejor campaña formativa interna para transmitir valores de la empresa hacia adentro hoy día nadie quiere capacitación de liderazgo hoy día la gente quiere apropiación de conceptos internos a qué me refiero con esto antes y nos pasó lo vivíamos llevábamos un taller de liderazgo a la empresa y se vendía hoy día la empresa quiere determinar cómo es su liderazgo y en función de su liderazgo enseñar mis procesos quiero mis procesos mi forma muy bien y por último angelito la educación va hacia entender que el formador es un mentor estamos hablando de lifelong learning la información la información está dada profes tú ya no sabes más que el internet el internet sabe mucho más que tú pero tienes que hacer que esa información de internet vaya muy bien al aprendiz no al estudiante no al alumno al aprendiz que son términos con alcances demasiado distintos y aunque no lo crean en ese detalle tan pequeño también hay mucha innovación la educación va a donde nosotros la llevemos sí y es redondo pero tenemos la responsabilidad y no solo los educadores sino los emprendedores las personas que nos están escuchando acá le dimos demasiado tiempo la responsabilidad de educación a un tercero cuando si hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida yo tengo que asumir mi proceso de aprendizaje yo tengo que ser responsable de las cosas que voy a hacer y de cómo voy a aprender entonces es responsabilidad nuestra muy bien y a donde vamos a llevar la educación hace poco se estrenó una película en Netflix perdón Aymar antes de que vayas con el otro comentario se estrenó una película en Netflix llamada Hoy sí o en inglés Yes Day es una comedia sale nuestro querido y hermoso Edgar Ramírez divino como siempre pero esta comedia nos enseña que hay dos tipos de personas y sobre todo de educadores el educador que dice que no y se queda y el educador que dice que sí y avanza y esto de hecho tiene que ver mucho con la filosofía de la impro donde en la improvisación teatral si no dices que sí la historia no avanza entonces profe profesional de la formación trainer empresarial di que sí para que la historia avance muy bien Gloria les dice es un gusto ver su capacidad de reconducción ante las circunstancias Ana les dice excelentes mensajes muchas gracias por sus aportes gracias por esta elección en 2020 de seguir adelante con su propósito Yailen les dice me emocionan demasiado así que aquí la gente está entusiasmada en unos momentos que no los escucharon nos decían que en Huacara estado Carabobo hay problemas de conexión o sea que estamos internacionales el día de hoy dice importante mensaje para los que nos sentimos desanimados con la situación del país y por eso me quedé ahí un ratico sacándoles información a los muchachos porque creo que eso está muy generalizado fíjate que es tanto ella dice y el optimismo el optimismo bien fundamentado es importante me contactaron en estos días de un medio diciéndome que les parecía demasiado valioso este espacio porque por fin había gente hablando de otras cosas y yo de verdad humildemente yo me quedaba así como que increíble porque lo están percibiendo como otra manera de vivir lo que todos estamos viviendo yo no les estoy cambiando el país aquí nosotros nos estamos inventando que el país está perfecto y que todo fluye no 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 es más se nos cae la conexión nos ha pasado entonces es en el contexto que tenemos en nuestra misma realidad compartir con otros emprendedores y con profesores que también vienen a dar lo mejor de sí para acompañarnos en este proceso que no es nada fácil y menos en un contexto como este hay más en una sección de preguntas y respuestas tenemos a Ana y fíjate lo que dice gracias muchachos me hacen soñar me hacen mantenerme despierta pertenezco a ese grupo de docentes que se formaron en el taller de creación de podcast tengo 32 años en docencia y sigo 32 años en docencia y sigo y seguiremos por ti para ti porque todo lo que nosotros hoy hacemos pensamos reflexionamos es gracias a ti que confiaste en nosotros y te formaste con nosotros es gracias a ti que nos dejaste un comentario que abriste tu ventana digital para dejarnos entrar evolucionamos contigo y es que ese es nuestro eslogan y nuestra premisa nosotros yo soy muy creyente de esto y creo que la agencia en particular también nosotros no somos sin el otro y eso es importante también entenderlo ¿no? así es así es Taís Hernández le dice gracias muy inspirador Ana Gabriela excelente ponencia gracias por todos los aportes yo feliz de verdad que agradecida de haberlos tenido aquí espero que vuelvan que repitan ya les pasaremos también los temas que vamos a ir trabajando para que aquel con el que se sientan cómodos sería chéverísimo tenerlos de ponente así que agradecida agradecida mira somos más de 30 personas los que estuvimos compartiendo este espacio esto se va consolidando de verdad que a mí me da mucha alegría porque el foro nace de una manera muy humilde muy sencilla simplemente un espacio para complementar eso que queremos crear y sembrar en los estudiantes y mira por dónde va ni siquiera necesariamente son los estudiantes de la cátedra los que se están conectando sino que más bien esto está pasando a ser nuestra extensión social del centro dice Laura yo ahorita estoy hablando con mis vecinos para recuperar un terreno abandonado crear un espacio para recrearse la mayoría dice que sí pero varios han dicho que no porque no hay recursos no confían lo que sea así que les digo eso que digan que sí para que la historia avance me invitaron a una formación con líderes comunitarios y justo el problema es ese hay muchas iniciativas hay mucho deseo de hacer cosas pero la gente se frustra al final así que ahí hay que trabajarlo soy upelista dicen a Henry Pinto considero fundamental compartir experiencias cuando hoy se habla de unirnos ustedes son un ejemplo gracias muchachos excelente los quiero un montón gracias a todos y ojalá los puedan acompañar la semana que viene otra vez en este mismo canal Francisco el miércoles que viene a las 4 la próxima semana tenemos a otros otros dos invitados son de la agencia Pencil Speech un bastante un 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 o overtime que se llama contempla hoy disrutas mañana así que bueno bienvenidos chicos muchas gracias por su gran ponencia y un gran abrazo feliz tarde saludos a todos gracias gracias por estar gracias a todos gracias Laura gracias Ana gracias Andreína gracias esos son los no Okay gracias